Código Fútbol llega gracias a esta es tu oportunidad de ganar. Regístrate en betcris.com y apuesta en tus partidos favoritos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a esta edición de Código Fútbol. En una edición en donde hablaremos, por supuesto, de lo sucedido hoy. ¿Qué sucedió hoy? Fue una, digamos, presentación de la U en donde empezó ganando lo combinacional y al final terminas quedando igualado a uno con el equipo del profe Javier Arce. Y después, antes de ese compromiso, termina siendo una victoria de la Academia Deportiva Cantola 1x0 sobre Alianza Lima. Y lo que termina dejando el partido entre Chalacos y Guirones, termina siendo algo tristemente comentable para después, porque lo vamos a comentar después. Al margen de esto, ¿no? Una molestia de Salas que no le responde ciertamente el saludo y le hace algún tipo de señas al profesor de Ronald Nisi. Cuestiones de fútbol. Yo creo que esas son cuestiones de fútbol, ¿no? Y otra de las cosas que no puede pasar desapercibida es que a Alianza le anula un gol increíble. O sea, un gol increíble le anulan Alianza hoy en el Gallardo al final del partido que hubiese significado correctamente el uno a uno. Pero lo que viene después, el comportamiento de Salas con nuestro compañero en conferencia de prensa, eso sí, yo creo que es totalmente reprochable, ¿no? Porque este fútbol, o sea, tenemos que estar ciertamente expuestos a la situación de los malos resultados, a victorias, a empates que no pueden gustar, pero después, como en algún momento se dice, en la mala crianza, en la mala respuesta, en la ignorancia o en el ignorar las interrogantes, a eso me refiero, no necesariamente en poner un calificativo, en ignorar las interrogantes para no querer después responder o hacerse desentendido, creo que eso no habla bien probablemente de un técnico de un equipo de categoría, como lo es Alianza Lima, porque acá un equipo de categoría es Alianza Lima. Acá hablar de equipos de categoría es hablar de equipos grandes, de Alianza, de la U, del mismo Sporting Cristal. Y esos comportamientos lamentablemente envuelven, cogen, toman instituciones que la verdad no se puede actuar, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Julián Fernández, discúlpeme la extensión en la presentación, le mando un abrazo grande. Aquí nada más a esta distancia, respetando salubridades, bienvenido aquí a Código Fútbol, hoy sabatino. Sí, ¿cómo está Jorge? Sergio, un día más aquí en Código Fútbol, un día de partidos por diferentes motivos, porque comenzábamos el día viendo un duelo por la baja, mucho para ver jugadas polémicas, y Bois que siempre tiene un protagonismo al final. Son más los goles dos partidos donde recibe goles sobre el final, porque uno se queda con la imagen que le convirtió frente a Alianza, y me parece que es para analizar en un equipo que pelea a la baja, y luego a ver lo de Alianza Lima. ¿Por qué me refiero a esto? Porque Salas no aprovechó ese rato que te dieron dos resultados buenos para trabajar con más tranquilidad e imponer tu manera de jugar. Más allá de comparar con técnicos pasados o técnicos de otros equipos, es técnico que se sabe a lo que juegan. Uno puede ver a qué juega un equipo y comprender qué busca. Luego puede gustar o no, pero en Alianza eso no se ve. Y también decir que Ramiro, antes que nada, nuestro compañero, Ramiro está trabajando y tiene mucha experiencia en esto, lo ha hecho en muchos medios. Y no es que decir por desmerecer qué hace siempre las mismas preguntas o interrogantes. El partido a veces amerita ciertas preguntas buscando un balance del entrenador y buscando ciertas respuestas, desde un cambio, desde un planteo, para que él lo sepa toda la audiencia. Eso está buscando, es un trabajo. Y Ramiro está trabajando, antes que nada. No está buscando ponerle una palabra a Salas para buscar un título, porque Ramiro no trabaja de esa manera y es un profesional. Acá somos decentes. Claro, exactamente. Entonces me parece que antes que nada es eso, está trabajando nuestro compañero. Correcto. Sergio, ¿cómo le va? Un gusto. Bienvenido aquí al sábado de Código Fútbol. ¿Cómo estás, Jorge? Un abrazo para ti, para Julián y por supuesto para todos los amigos de Código. Vamos a ver ya en extenso todo lo que fuese desencuentro entre el profesor Lisi y el profesor Mario Salas, que hoy, como bien lo mencionaban, con la conferencia de prensa de una manera distinta, con nuestro compañero Ramiro, yo creo que en esas palabras, de repente tratando de no sabemos qué, ¿no? Ramiro le hacía una pregunta y él le dice, bueno, eso usted lo está afirmando. Y Ramiro no afirmaba, Ramiro simplemente le hacía la consulta. Pero creo que todo esto simplemente hace más que graficar, El descalabro en el que hoy se encuentra Alianza Lima, un Alianza Lima que vuelve a perder. Hace cinco jornadas que no perdía en el torneo local. Sí, se habían dado muchos empates, un total de tres. Sin embargo, creo que hoy dejó pasar una gran oportunidad, no solamente en el tema de puntos, sino también el hecho de dejar en el camino a casi todos esos rivales que están de media tala para abajo y que en el papel Alianza era favorito. Hoy Alianza Lima volvió a sufrir, mostró una involución en su juego, apenas dos remates al arco rival. Y lo habíamos comentado muchas veces con Julián, era un Alianza que proponía mucho más. Hoy creo que por izquierda el equipo no se encontró, pero bueno, vamos a hablar de todo eso en amplio, en el resumen del partido. Pero ojo, hablabas del gol que la anulan Alianza, pero a Cantoló también la anulan un gol clarísimo de Mario Ceballos, donde no hay posición en la entrada. Sí, no, hoy el arbitraje estuvo pésimo, hay que decirlo desde ahí, anticipando calificativos lamentables. Hoy el calificativo que se lleva el árbitro de compromiso fue pésimo. Hoy perjudicó tanto a Cantoló como a Alianza Lima. La verdad, pésimo. Vamos a ver, pero primero vamos a meternos a lo que ha significado el empate a uno. Sobre imágenes vamos mostrándole entonces la igualdad entre universitario y la gente bien nacional. Raúl Fernández, y era un partido especial para él, para Romero, que en su momento se acercan al profe Comiso. Para los que piden que cumplan todos los minutos juntos, poniendo muchos chicos. Sí. Miren lo que pasa. Claro. Bueno, se toca mucho el equipo. Sí. El centro por parte de Pérez, y esta era la primera en donde avisaba, una pelota que le caía bien a Zeta, y buscaba solo Romero, que logra sumar en realidad con Romero, y después con Valverde en el segundo tiempo. Valverde que entra por Santillán, ¿no? Exacto. Me gustó al margen del resultado, Vivi, un espíritu mucho más combativo de la gente de binacional. Algo que de repente se había perdido en las últimas jornadas. Un binacional que no se halla todavía con la victoria, pero al menos luchó un poco más. Cuando va a llegar, pues no, el gol 11 de Dos Santos que igualó a Zúper. Había perdido una anteriormente. Sí, había perdido una. Había perdido una. Y aquí le hacen el 1 a 2 a Matsuda. Desclarando, sí. Esta es una polémica también, ¿no? Igual hay técnicos que mandan, por más que haya pase corto en el centro, mandan solo uno y los prefieren tener dentro del área. Cuidado con eso. Aglomeración de gente, pero en área. Sí, sí, sí. No a la hora de ir en igualdad numérica, a la hora de buscar la pelota. Claro, no sacar dos del área. Mandas a uno y que pierdan. Es algo peligroso si enfrentas a la U con la calidad de extremos y laterales que tiene, ¿no? Sí. Es un suicidio para mí. Lo que hizo ahí solamente poner a uno en la marca. Y esta es una buena pelota que termina metiendo hover. Se la baja Chiquitín, porque podía Chiquitín resolver. Pero, a ver, no sé si pega de bueno. Entiende que mejor posicionado va a quedar, ¿no? Con el arco dos santos que le pone mal. Confiaba más en el pase que en su control. Confiaba más en el pase que en su control. Y creo que también es parte del compañerismo que hoy se respira, ¿no? En un universitario en cuanto al goleador del campeonato, ¿no? Sabes que tu compañero está peleando por ser el número uno. Y que, obviamente, son números, ¿no? Porque la fase uno ya la tiene ganada. Pero el mismo comiso decía el otro día, ¿no? Quiero como que dejar entre líneas que quería quedar primero en todos. La mejor defensa, el ataque más importante. Y buen partido de Raúl Fernández también. Que creo que cada vez que enfrenta a la U siempre se motiva. Ah, no, este es todavía Andes. Claro, es que es del mismo perfil. Hace el mismo perfil y mete el mismo amague. O hace la demanda de meter el mismo amague aquí, pero le pega el arco. Esto ya te muestra que el año pasado fue de los mejores marcapuntas de derecho del año. Sí. Pero es seis asistencias. Manejando los dos perfiles. Sí. Maneja los dos perfiles. Claro, han usado de los dos. Lateral por derecha o lateral por izquierda. Y creo que uno de los valores más altos de ese campeón binacional del año pasado, junto con Tello. Al principio uno analiza el resultado. Acá está. Es muy bueno. Millán va a bloquear, pero se toma un tiempo más para enganchar, para salir para la izquierda. Es un golazo. Sí. Es un golazo. ¿Y cómo baja el baloné? Porque lo supera a Romero y mira cómo cae. Ahí, luego que Millán queda tendido en el piso, hay dos jugadores. Uno de ellos es Barreto, me parece que no se acercan con agresividad. Y Leán, obviamente, sin quitarle mérito, no todo el panorama para que Pérez nos regale. Creo que el gol de la fecha, pensé que hubiera sido el de Taíma, que de repente ahí lo debatimos. Bueno, el de Taíma es un golazo. Lo podemos debatir. Sí, pero este, aparte, por ser con izquierda, es una jugada, hay un dribbling previo. O sea, Leán también es jugada, pero es jugada para... Sí. Este es otro que se le presentaba a Dos Santos, ¿no? Sí. El centro de Hover que lo busca, Dos Santos cabecea, se le termina perdiendo desviada. Y después va a tener otra, otra de espaldas al arco. Sí, dijo perdí dos y yo van a ser cuatro. Tal vez dos claras, ¿no? A él, a eso refieren... Hace como la demanda de darse la Hover, gira, es muy buena, choca el palo. Pero creo que las que tuvo... Es muy buena, Jorge. Es muy buena. Es muy buena. No, esta yo no lo considero como que pierde una ocasión. No, claro. Se la inventa él por empezar. La que pierde es la del toque de chiquitín. De chiquitín. Imposible decir que es buenísimo. Se le inventa con el pase que nunca sale a Hover. Exacto. Se inventa ese hueco y define con izquierda. Sí. Es un buen momento él. Pero bueno. Y nosotros lo que conocemos, bueno, a Dos Santos, ¿no? Que uno recuerda ese gol que le saca a Tito Ruti cuando Tito había hecho toda la jugada. Y acá vemos también en esa última jugada precisamente que Hover se la estaba pidiendo, ¿no? Hover sabemos de que hoy no solamente es el segundo goleador de la UCI, sino también el máximo asistidor. Y está entre los primeros del campeonato. Y creo que si bien hoy no marca Hover la importancia que tiene este jugador, ¿no? Que muchas veces empieza por izquierda, se va metiendo por el medio, también puede jugar detrás del nueve. Y creo yo que si hoy Dos Santos tiene que agradecerle a alguien su gran momento en cuanto a números, en cuanto a juego, también es a Hover. Creo que es el complemento perfecto y también, ¿no? Al lado de Chiquitín Quintero. Y creo que si bien, por ejemplo, hoy día la U de repente demostró algunas falencias defensivas por algunos cambios. Y también creo que eso lo puede explicar mejor Juliano, el tema psicológico, el saberte ganador. Hace como que de repente le quites un poquito el pie del acelerador. Pero creo que con ese ataque la U se mejor se sube. Pero después vi la alineación y dije, jugó con la mitad de la defensa. Sin el arquero y sin el volante central, bate uno a uno. El año pasado le pasó lo mismo. Pero ahora es que con el título en el bolsillo. La mitad de la defensa, sin arquero y sin volante central. Sí, pero hoy sintió, pero hoy sintió, hoy sintió al volante central, ¿no? Sí. Se siente la ausencia del Máqueros. Sí, claro, por momentos es un binacional que lo sentía sometido, pero poco a poco va adelantando el bloque. Yo no sé si estaría tan adelantado Carvalho en el remate de Pérez, sin sacarle mérito. Al chico Romero. Sí, no, a Pérez que remata con la izquierda. Claro. Que cae bien. Pero tal vez está unos pasitos. No, no, no restan de mérito a Romero. Bueno, me refiero haciendo la comparación con Romero. Sí, me parece que Carvalho tal vez vio y son detalles. ¿Le esperaba un poquito más atrás? Yo creo que él hace lo correcto. O sea, él intenta ir, dar el paso para quedar con esa opción de, ¿se puede decir achicar? Sí. Sí, pero la pelota cae de manera justa también, o sea, es un golazo. Sí, es un golazo, pero hay veces un paso ahí en, es mucho, ¿eh? Sí, sí. Es mucho. No solo de atrás para adelante, sino así en diagonal porque cae en el segundo palo. Yo planteaba el tema y usted quizás salía sobre la gambeta para hablarnos de Romero, pero lo de Alfajeme sí se extiende. Sí. Porque, a ver, Guarderas hace la función, se mete como zaguero, intenta, lo que siempre decimos, o en mi caso lo digo siempre que pienso en Guarderas, la salida larga, el pase largo, ¿no? El querer jugar buscando los costados o que esa salida sea limpia. Pero, al no tener Alfajeme en el partido, siento que en algún momento, de extremo que jugaba Guachiré, lo termina Arce llevando al medio, lo termina metiendo también Arango y por ahí empieza a hacer daño a la gente de Binacional. Encontraron espacio. Alfajeme, entiéndese, posicionarse, porque no es solo, cualquiera puede pararse entre los dos centrales, es en qué momento del partido. Exacto. Y, bueno, Alfajeme entiende casi un movimiento de central, hace poco lo usó, y tal vez a Guarderas le puede sacar una ventaja en eso. Ahora, a Guarderas también, o a su favor de Guarderas está el tiempo de inactividad que ha tenido. Sí, me parece que todavía no coge el ritmo que le habíamos conocido, que le conocemos, ¿no? Al Rafa Guarderas, tremendo jugador, le costaba sobre todo a la hora de desplazar el balón, ¿no? Con un millán un poco más adelantado y que muchas veces se la pedía, pero Guarderas por momentos prefería jugar un poquito más largo. Y creo que, en verdad, o sea, el solo hecho de saber que Alfajeme está en la mitad del campo como rival te da un poco más de respeto. No es que Guarderas no se le respete, pero su función de la marca no es el fuerte, pues lo de Guarderas es más que nada distribuir el balón. Pero igual me gustó, me está gustando, ¿no? El medio campo universitario, pese a todas las variantes, entró, bueno, estaba en un momento también Barreto. Entonces, creo que hoy el profesor Comiso tiene muchas más variantes que las que pensábamos a comienzos de año, ¿no? De repente decíamos, bueno, Millán, el tema de Guarderas y Alfajeme. Hoy, bueno, se ha sumado, creo que Barreto, que es un volante mixto, mixto, ¿no? O sea, te mete pases entre líneas y pases largos y también te ayuda mucho en la marca. Bueno, también premio por su juventud. Resaltar lo de Urruti, ¿no? Importante que volvió. Sí. Después de buen tiempo, de la fecha 10 que no jugaba. Comiso, cuando declaró Urruti, dice esa decisión que tomó de operarse o no y que ahora esté volviendo, tal vez como diciendo, no sé si era el momento para operarse, de la manera que lo dijo Comiso. Pero bueno, lo ha recuperado y también hace un juego con lo de la bolsa de minutos, le pregunta a Javier, ¿cuántos minutos faltan? Nunca estuve preocupado por eso. Ese es el mensaje, nunca estuve preocupado por la bolsa. Mentira, mentira. Claro, pero eso es lo que quiere saber. O sea, nunca va a ser un problema, lo voy llevando partido a partido, porque tengo que deformar el once en cumplir toda la bolsa de un instante, ¿no? Si lo puede ir llevando partido por partido de manera gradual. ¿Lo piensas de llevar así? Sí, ahora, es más, te digo, yo no sé si lo cumpla con Cristal, no sé si lo cumpla. De repente no va, bueno, de repente al 30 nomás, ¿no? Y eso de que habrá que ver cómo llegan, sí, es una gran verdad. Cómo llega, porque, no sé, en la vida y en el fútbol cualquier cosa se puede esperar. Bueno, ingresa, juega el partido con Brasil, por ahí o en el entrenamiento se puede golpear. Claro, supongo que a eso se refiere, pero después, que si, veremos si va a jugar o no. No, Dios mío. Cómo nos va a escorso y Carvalho, cómo nos va a estar. Ya vamos a entrar a evaluar si van a jugar o no. Para mí, si llevan bien esos titulares indiscutibles. Porque además de que la fase uno ya está definida, no creo que un Cristal es un clásico. No, y aparte de medirte, o sea, alguien que te puede hacer ver en dónde estás. Para ambos equipos, o sea, te puede hacer ver tu situación defensiva, cómo estás en mitad de campo enfrentarte. Sea a la U o a Cristal. Vamos a ver la polémica. Que suma en la bolsa, pero al margen de la necesidad de sumar, creo que es un jugador que ha crecido también mucho en su juego. A veces le veo hasta cositas de Santillán. No se pase largo, va a ser el 1-2 por la banda izquierda. Me gusta bastante, así que vamos a ver. No creo que la cumpla con Cristal tampoco. Bien, vamos a ver la polémica, ¿les parece? Vamos a ver la polémica número uno que nos tiene preparada la producción. A ver, lo de Arango sobre Barreto. Sí. A ver, a ver. No, no, no veo la intención. Bueno, Arango también le lleva dos cabezas, ¿no? A Barreto. Me parece que se va a apoyar a la hora que le estira, ¿no? A María. Yo creo que entra con el brazo y... Era para tarjeta, ¿no? Sí, falta y tarjeta María también. Era para tarjeta. La falta de la cobra, no le muestro a la María. Claro. Sí, no le muestro tarjeta. Y estaba muy cerca. Vamos con la segunda polémica. ¿Es tarjeta María? A María, sí, sí. Lo dije primero para que después no digan que... No, no, no. Vamos a dar la contra. Bien, la del gol, joven. Esta es la segunda. Sí. Vamos a ver, porque sale rápido. La segunda es de cuatro polémicas. Cuando le devuelve la pelota... A ver. Fíjate por la línea. Sí, pero hay uno... No mira el primero, mira que está en el área chica el segundo. Claro, claro. Ese es el que habilita, ¿no? Ese es el que habilita. Ese es el que habilita. ¿Qué Romero me parece? No, el que termina levantando la mano. Sí, Romero. ¿Se ve la sombra ahí? Eso te voy a decir, la sombra. Mira la sombra de Romero, el último jugador de Binacional, y la sombra de Jóver. O sea, ¿está adelantado, joven? No, no, no está adelantado. No está adelantado. Y vemos la sombra de Moreno que también... Si sigue la jugada, podemos saber quién es el jugador. De Moreno que señala y dice el Siga porque está viendo. Claro, soltamos la imagen. Si está el señor Bryan, dele el botón nomás. Que dije la correcta. Creo que es Javier el que está. Ah, ok. Y muy rápido, Jóver. ¿Sabe cuántas veces quedan posicionadas en estas jugadas? ¿Por qué no sale rápido el que patea? No hay offside. No hay offside, no. No hay offside. Y muy bien la ubicación de Moreno. No, no, no. Acompañando la línea del balón, mirando dentro del área. Muy bien. Muy importante. Muy bien, muy bien. Aparte, la acción es rápida, tiene que resolver. Y ella señala. Claro. Le da la continuidad. El que está más cerca, Raúl Fernández. Vamos con la tercera polémica de cuatro. Vamos con la tercera polémica. Esta de Kina, sobre Arango. Kina hacía mucho que no hacía esto. Lo conocía Arango. ¿Por qué es Arango? Pero lo voy a buscar. Porque Kina ya estaba... Pone ahí. Lo entrevisté hace un tiempo y me dijo, ya estoy grande. Antes estaba en todas. Estaba en todas. En los tumultos de jugadores estaba Kina. Pero ahorita era Arango, la que había hecho antes. Va a buscarlo para mí también esa amarilla. Era para devolvérsela. Porque aparte, Arango es un jugador que hasta con los propios compañeros discute. Habla con todo. Y además de que también era para meterle un freno. Porque Arango tiene la costumbre siempre de jugar con los brazos defendidos. Sí, brazo abierto. Como que le digo, bueno, te doy de tu propia medicina. Falta ya, falta de amarilla, Jorge. Bien. Y vamos a ver ahora la última polémica que nos regala la producción sobre este compromiso. Arriba Kina. Con Zeta. Dice yo. Sí. ¿Por qué me dejas? Otra vez meterle. Pero acá me parece que Kina gana la posición y cuando está cabeceando, abre. Pero está, mire, está impactando el balón y se está cubriendo. No, 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 no creo que sea la intención. No es que lo vaya a buscar. No hay entonces. Mueve el cobo a la hora que está cayendo también o por la misma inercia. Está impactando la pelota. ¿No? No, no, no hay nada sobre Dragon Ball Zeta. No, no hay nada. Y con Miso no se saca de saca saca para nada. No, no se la saca para nada. No, no se la saca para nada. ¿Dice la va a sacar? No, yo tampoco creo que se la vaya a sacar. Ahora vamos a la pausa, ¿les parece? Y volvemos con lo que va a suceder, o con lo que sucedió, mejor dicho, en el duelo en el estadio de Rato Gallardo. Imágenes exclusivas, ¿ah? A ras de campo lo que pasó entre Lizzy y Salas. Sí. No se lo pueden perder. Sí, eso vamos a verlo inmediatamente después de la pausa. Pero antes, tengo algo muy importante que decirles. Betcris tiene algo especial para ti. Abre tu cuenta y disfruta tu primera apuesta ingresando el código promocional BONO100. Y recibirás el 100% de tu primer depósito hasta 350 soles. Te esperamos en www.betcris.com. Ahora sí, vamos, ¿ves? Solo el director me dijo giramos. Ya no pedí yo la cámara central. Porque el director me mandó a la pausa. Hacemos la pausa, seguimos con más aquí en Código Fútbol Sabatino. Pausa, regresamos.